¿Cómo que no? Si no creo que es antero. ¿Para ti, eh? ¡No me jodas! ¡Qué hijo de puta! ¡Buena Edu, coño! ¡Joder, tío! ¡Joder! Me cago en mi puta, va a ir ya. Estoy peleado. Queda uno. Viene uno. Viene, viene. Un poco de ayuda, Lynx. La verdad, no me vendré mal. Está por ahí. ¡Mirale! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡En la esquina, en la esquina, en la esquina! ¡En la esquina! Yo no tengo cabeza en la AMA, que se va mucho, pero después no se va nada. Joder, justo se da la vuelta. ¿Eres de mando o qué? Ante izquierda. No, yo no, yo no. ¿Se te va mucho en ratón con la AMAX? No, no es que se me vaya, sino que a veces, controlando el recoil, tengo que controlarlo más que otras veces. Es como que es irregular, no es... Siempre lo mismo, ¿sabes? Cayo gente en segundo piso, así que tengan cuidado. Sí, 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 son varias, ¿ah? Sí, un team. Voy por arriba, afuera. Sin, sí, no. No, sí, 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 sí. Ve uno ahí arriba. Encima tuya, next, ya. Está justo encima mía ahora mismo, me escucho. Está conmigo. Sí. Hay uno aquí Tengo dos, tengo dos Ah, tío Bueno No me jodas No me jodas ¿Dónde coño está el tío? En las escaleras Voy para allá No me jodas Si te perdas, te acabas Ya está, soldado Ahora, a la hora de cerrar este tío Que no hay una 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 Bueno eres, Eduardo No, pero el tipo me plasheó y se puso a hacer la bandera en vez de matarme ¿Alguien tiene la tablet? Yo no Si, yo Están allá, están allá Están allá Están sub... ah, están puras arriba Están arriba, vale Arriba, sí Me tiro silencio, espérate un poco Aquí otro Otro cayendo, otro tirado Si, si, lo maté, lo maté Estaba cayendo, lo maté Lleva el cheto Lleva el cheto, lleva el cheto Lleva el cheto Lleva el cheto Voy con silencio y sabe donde estoy Imposible Pero no lleva el cheto, hombre Lleva el cheto Lleva el cheto Caradísimo Muerto, dale Si Soltad la pasta para que arruinemos Tíralo Lleva el cheto Mira, lo veo, lo veo, cae en la caja, cae en la caja Si, lo sé Os va un coche, os va un coche Crackeado, crackeado, Edu Me dispara otro, bro Me dispara en el edificio al frente, Edu Crackeado ese Edu, lo matas Dos tiros, Edu Dos tiros, Edu Ahí, Edu Y ahí también La batieron, el de arriba Asómate pues, asómate otra vez Me dispara Vale, eso Buena Buena ¿Dónde? ¿En qué discusión? No hay que este Demorado Tiro de nuevo Tiro stun Le he dado, le he dado Cuerto Si, pero quedan en el otro edificio, Feli ¿Está aquí con enche? Vale, buenísimo Bajo la ram de lejos No puedo hacer Obviamente Eh Un sniper mirándome, vale A ver, salen 2 Bueno Dudo que te caiga ya Si, yo también lo dudo No, pues si caes Aquí Me cago con ustedes porque aquí tengo dos equipos Un tiro ¿Qué te lo haces? Está aquí dentro ¿En dónde? Va hacia atrás ¿Dónde los tienes? No, no, era uno Con la bullpro Vale, dos equipos viniendo de Hospital, por ahí Acompáñame tú con el coche Yo me voy a meter en zona Debería de morir Mira, lo está ahí Por aquí, por aquí, cerca Está pegando con otro La gente se tiene que meter en zona Se están pegando ¿Cura, Edu? No, 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 no Estoy cubriendo, estoy cubriendo Abajo, abajo Tienes que avanzar, naranja Abajo Cracket, Edu, lo matas, lo matas tú ¿Está cracket? No, no, no Se murió creo que por zona Derecha No me quedan casi baratos de fusil Pistó caja de money, eh Cuando me queden menos Las tiro Vivieron caja por aquí cerca Que yo escuché que vivieron caja Cuidado Yo voy full de bala La gente se está Claro, es que yo Tiro como 40, ¿sabes? Vale, veo gente allá Vamos a pillar el tren Sí, sí, vamos a pillar El almacén de Bonjar o algo De Bonjar Aquí estamos muy en el open En la casa de ahí, gente Mira, lo veo, lo veo Le puedes meter en mi paso, tú Mira la cabecilla Nada, se agachó, se acostó Acabando de revivir Otro equipo, eh No, no, creo que es el mismo Pero acaba de llegar alguien en 4 Así que ese sí es otro equipo Apunta, nos apuntan de montaña, chavales Cuidado Abajo también, sí, sí, sí Montaña ahí nos apunta Hay que meterse en la casa, vamos Que sea la primera Trae Bulllack ¿Dónde? ¿Dónde? En esta casa creo que hay gente ¿Oíste, Feli? Ahora, tío, el que les disparaba Bueno Muertos aquí, un equipo Queda gente en verde La primera casa La primera casa, muertos Me tiran un ataque No subáis No, gracias El ataque a mí me daño Conmigo, conmigo Matido uno Se ha matado Pero en mi casa tengo gente Vale Voy contigo, Feli Abajo No, 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 nada, nada Pero escucha pasos, eh Están cerca Vamos a ser nosotros Nos quedamos, Tobito Cuidado en la montaña Tú que nos están apuntando Vale Voy contigo, Chavales Tiene que estar de todas formas en zona, eh No vi, está en el almacén Me disparan de la montaña A ti, de muerte La montaña, la montaña Sí, sí, sí Llevan toda la partida ahí, bro Gente en buque Eh, gente, gente en mi casa Gente en mi casa Felipe, en full Contigo Arriba Cáfese ahí, tío Se ha quedado un punto pixel, tío Bueno ¿Te pinchas? ¿Te pinchas? No podía Están cerca, están cerca Está viniendo un equipo, chavales Cracky, a verla Otra casa Otra casa ahí Otro, otro más Ah, tío Te dan igual uno Ah, tío, tío Ah, pú, Gerardo Hostia, mire, mire Especialista, tú Tengo el especialista Sí, sí, voy, voy, voy De loco De estar el especialista Ah, ya lo que me pides tú Sí, lo pillo, lo pillo Vale No podemos, eh Hay gente al lado Voy, 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 voy a vivir ¿Puesto contigo? Anima, tú Ah, revive Sigue por ahí Sigue por ahí, no he echado para atrás Sigue por ahí Te lo haces, te lo haces, Link Te lo haces No, no, tengo que rotar por ahí Me tiraron un ataque Me tiraron un ataque Gente cruzando por allá Tengo toda la zona, chavales Tengo toda la zona Voy con Link, voy con Link Estás en el muro, ¿no? No hay nadie ahí Ahí no tiraron una fly Y no pillan a nadie Estamos atrás Vale Venga, suena Estoy aquí dentro Mira, lo veo, lo veo Ahí hay uno Detrás de esa montañita uno Tengo ataque, eh Lo tiro ahora Cuando voy a ser razonado Te matan ¿Cuánto? Aquí conmigo Aquí de uno Te he matado Me tiran de todo, me tiran de todo ¿De dónde? No lo veo, tío Especialista, especialista aquí Especialista aquí, chavales ¿Estás aquí atrás o qué? Adelante, Feli Adelante tuyo Bueno Hombre, tú Le hicimos bastante bien A ver Para todo el caos que hubo en Para todo el caos que hubo ahí en Pueblen este Chau Hablo en